Saludos. Pasan y sientanse a gusto en la guarida. Y hoy con ustedes una nueva historia con Bakugo y Uraraka. Donde ella demostrará que es el punto débil de él. Pero sin más disfruten del video. Me voy a casa. Bakugo-Kun. ¿Qué? ¿Acaso quieres pelear conmigo Uraraka? ¡Gracias! ¡Bakugo-Kun! Tu expresión es tan graciosa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¡Bakugo-Kun! Tu expresión es tan graciosa. Gracias por ver el video.